En los últimos días, Ucrania ha sufrido una nueva campaña de bombardeos rusos que, según varios analistas, cumplen con los objetivos al unísono, donde uno de ellos es impedir que los ucranianos puedan utilizar los misiles Storm Shadow. A raíz del ataque sobre el cuartel naval de Crimea, los rusos han tomado nota y ya han comenzado a diseñar planes de defensa para inhibir y, si es posible, contrarrestar y evitar a los misiles Storm Shadow, los cuales están empezando a ser cada vez más recurrentes en las operaciones mediáticas ucranianas. En la mañana del lunes 25 de septiembre, Ucrania tenía preparado un nuevo asalto sobre Crimea. Desde Odessa, desplegaron una cantidad significativa de drones con el objetivo de sobrecargar las defensas antiaéreas rusas, detectarlas y neutralizarlas, permitiendo así que los misiles Storm Shadow alcancen nuevos objetivos de alto valor. Esta táctica, replicada de los rusos, consiste en saturar las defensas antiaéreas con drones y misiles de menor categoría, mientras que los de mayor categoría impactan en el blanco. Esta estrategia ha probado ser altamente efectiva para Rusia, como se evidencian los bombardeos de Odessa, pero no tanto para Ucrania. Los rusos se consiguieron descubrir el plano ucraniano, ya que no solo se apresuraron a suprimir la oleada de apertura, sino que al mismo tiempo, desplegaron sus propias unidades para atacar las posiciones ucranianas e impedir que los misiles fuesen lanzados. Usando, presumiblemente, plataformas S-300 que aclararon en conjunto con otras unidades, dispararon 14 misiles y 19 drones con dirección a Odessa. De acuerdo con Olet Keeper, gobernador local, las fuerzas ucranianas consiguieron destruir todos los drones y al menos 11 misiles Excalibur, pero lo que no fueron interceptados, impactaron en almacenes de grano e infraestructura portuaria, causando importantes daños. No obstante, esto parece poco o nada veraz. Algunos videos muestran una importante explosión en uno de esos almacenes de grano, por lo que se ha teorizado que en ese lugar se guardaban los misiles Storm Shadow u otros artefactos militares. Es este evento el que nos lleva a dos conclusiones. Una de ellas nos dice que los rusos consiguieron dar con el lugar donde los misiles eran guardados y al destruirlos han incapacitado temporalmente a los ucranianos de lanzarlos contra Crimea. Debido a que la oleada de drones fue suprimida y el almacén destruido, los ucranianos no pudieron continuar el ataque. La otra teoría nos dice que, si el almacén era precisamente de grano, los misiles encontrarían los guardados en otro lugar, pero debido a que no esperaban una respuesta inmediata y tan amplia de los rusos, se vieron obligados a dar marcha atrás en su operación ante la caída de drones y misiles en Odessa. Sea como sea, la explosión no parece un simple almacén de grano. Pero, independientemente de si el almacén era de grano o de misiles, los rusos consiguieron su objetivo de impedir que los ucranianos lanzaran los misiles, puesto que tras el ataque, no se registró ninguna actividad que indicara el despliegue o lanzamiento de los mismos. Este ataque solo era parte de una campaña de mayor tamaño, ya que los rusos no solo se concentraron en atacar Odessa para impedir el lanzamiento de los misiles, sino que en la ciudad de Dnipro se registró una oleada de misiles Caliber que cayó sobre la zona industrial. Como es bien sabido, las zonas industriales ucranianas no son nuevas, sino que provienen de la era soviética y por lo tanto están diseñadas como si fuesen auténticas fortalezas, ya que no solo cuentan con sus complejos reforzados que funcionan como pequeños fortines, sino que también poseen líneas ferroviarias importantes, infraestructura que fácilmente puede funcionar como cuarteles y extensas redes subterráneas. Un ejemplo fue Azovstal en Mariupol. Debido a su diseño, hay teorías sobre el por qué los rusos atacaron de forma tan intensa esta zona, pero ninguna ha sido concluyente. Pero algunos sugieren que la zona industrial de Dnipro era un objetivo secundario. Al parecer los rusos estaban fijando el aeropuerto de Aviatorsk, el cual ha sido ocupado por las fuerzas ucranianas para acoplar casas MiG-29 y Su-24, aparatos que se han convertido en las plataformas de lanzamiento de los misiles Storm Shadow. Si es así, los rusos se centraron en atacar el aeropuerto para suprimir a estos aviones, y de paso, bombardearon la zona industrial para tratar de destruir material e incluso un hipotético almacén de estos misiles. Los rusos también informan haber alcanzado con éxito el aeropuerto de Krivoi-Rok en la ciudad natal Zelensky, el cual también era usado por los ucranianos para desplegar MiG-29 y atacar las posiciones rusas con misiles Storm Shadow. Un video publicado por los rusos muestra cómo un misil alcanza uno de sus aparatos. Otro ejemplo es cuando se dio el ataque al cuartel de Crimea, las fuerzas rusas ejecutaron un ataque contra el aeropuerto de Krivoi-Rok, situado en Poltava, desplegando una cantidad considerable de misiles de crucero XKH-50. Este aeródromo servía a los ucranianos como depósito y plataforma de lanzamiento para los misiles Storm Shadow y para los bombarderos Su-24M-MR, desde los cuales se efectuaban dichos lanzamientos. No solo industrias y aeropuertos han sido objetivos de estos ataques, algunos medios han confirmado la pérdida de un tren ucraniano, supuestamente de índole blindado, que transportaba material y vehículos blindados. El video muestra lo que se ha sospechado era el misil de un Tornado S, que impactó de lleno contra la locomotora, dejando el convoy incapacitado y a tiro de lanzacohetes que terminó alcanzando la carga del tren. Este evento ha sido tema de debate entre algunos grupos, ya que está comenzando a servir de ejemplo de cómo se debe utilizar esta clase de sistemas en una guerra. Se apoyan en que los HIMARS, debido a su tecnología y altos costes, están siendo utilizados por los ucranianos para destruir material básico ruso y como unidad de contrabatería para destruir piezas de artillería convencional abismalmente más baratas. Miren que un Tornado S, el homólogo ruso al HIMARS, incapacita y destruye trenes que transportan una importante carga. Por si fuese poco, no es la única acción exitosa de estos sistemas, ya que hace un par de días, los rusos revelaron un video en el que se muestra cómo una carga de un Tornado S, acierta de lleno contra un almacén instalado en Selidove. En el video podemos observar cómo el misil guiado impacta contra lo que puede ser un almacén de municiones, que rápidamente estalla y un incendio se desata de forma inmediata. La región de Dónex ha sido sometida a toda clase de incursiones con misiles y drones. No hace mucho, un misil Iskander logró impactar contra una base ucraniana ocasionando graves daños. La base se encontraba en la ciudad de Bajatir y un video muestra el impacto del misil contra el mismo. Otra base a varios kilómetros más hacia el noroeste, la base temporal de la 35ª Brigada de Infantería de Marina, fue destruida después de que drones consiguieron dar con ella, y una ola de misiles Iskander logró destruir la base. También se han registrado impactos certeros contra equipos de defensa aérea en la región, con S-300 y otros equipos, siendo destruidos por toda clase de misiles que los rusos han comenzado a usar de forma más recurrente, entre ellos lo del sistema Tornado S. Asimismo se han registrado bombardeos típicos con FAP-500 guiadas sobre ciudades como Kherson, donde al unísono con el ataque de drones y misiles sobre Odessa, la orilla oeste del Dnieper en esta región fue atacada con al menos 8 de estas bombas, dejando un estimado de 89 bajas ucranianas. Esos eventos nos dejan entrever algunos aspectos muy importantes, y es que inicialmente había muchos comentarios e ideas que hablaban sobre la incapacidad rusa de realizar ataques de largo alcance. Como recordaremos, al inicio del conflicto, tanto Rusia como Ucrania estaban muy nivelados en este aspecto, puesto que contaban con el mismo equipo y piezas para realizar ataques de hasta 20 a 30 kilómetros de distancia en materia convencional, mientras que los rusos tenían la capacidad de usar sus Smerch. Sería con la llegada de los Himar que Ucrania consigue la capacidad de igualar a Rusia y ahora poder alcanzar almacenes, depósitos y concentraciones rusas a distancias mucho más largas. Incluso por un momento, los rusos no tenían un sistema bien adecuado para defenderse de estos ataques, pero conforme pasó el tiempo, se fueron adaptando algunos planes y equipos que ahora entorpecen esos misiles. No es un secreto para nadie que cuando Rusia se comprometió en la guerra electrónica, los Himars bajaron tanto su carencia de tiro como su tasa de impactos, lo que demuestra que se adaptaron a esos sistemas occidentales y si bien no los han contrarrestado del todo, se han provocado que su impacto disminuyese. Rusia ha estado frustrando con más frecuencia los sistemas de cohetes Himar, utilizando bloqueadores electrónicos para desactivar su sistema de apuntamiento guiado por GPS y hacer que los cohetes no alcancen sus objetivos. Ahora los rusos no solo han podido entorpecer estos ataques, sino que ahora tienen la capacidad de llevarlos a cabo y el Tornado S es el mejor ejemplo de ello, ya que ha sido gracias a estos sistemas así como a otros equipos que Rusia ha sido capaz de realizar importantes ataques muy detrás del frente de batalla. Aunque su supremacía no es establecido en este parámetro, se está significando un nuevo reto para Ucrania, ya que ambos tienen la capacidad de atacar y destruir objetivos de gran valor en la profundidad. Asimismo, los rusos han demostrado una gran permeabilidad en su última defensa al descubrir el plano ucraniano con el ataque de drones. Esto implica que Ucrania debe ser más creativa para realizar sus ataques más allá de simplemente copiar las tácticas rusas de bombardeos, saturar el espacio aéreo, ya que en este conflicto hemos visto que repetir una táctica o estrategia es una pésima idea, por lo que los ucranianos deben buscar una manera para burlar nuevamente a los rusos y conseguir impactos mediáticos más importantes que el mismo ataque al cuartel de la marina rusa en Crimea.